Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo es un especial, ya lo dije el otro día que iba a subir un vídeo así y bueno, el ganador del sorteo de las 20.000 monedas lo tenéis en la pantalla, lo estáis viendo si no habéis sido vosotros no os preocupéis, tendréis más oportunidades, pero para poder participar en el siguiente sorteo que es de 20.000 monedas, pues obviamente requisitos en la descripción y muy importante chicos, muy importante, si sigue teniendo apoyo este tipo de dinámica con los sorteos pues seguirán haciendo más seguido, entonces bueno, como veo que os está gustando, pues vamos a hacer otra cosa y muy importante chicos, es comentar algo relacionado con el vídeo, no participo porque he visto unos cuantos que han dicho solo participo y eso tampoco es lo que me interesa bueno chicos, lo que os digo, hay otro sorteo de 20.000 monedas en este vídeo y esas 20.000 monedas pueden venir muy bien para hacer SBCs de la Premier o de la Bundes que se van a venir los tos de la Bundes, también os viene bien para hacer SBCs normales también para haceros una plantilla, para cualquier cosa chavales, os vienen bien esas 20.000 monedas pero bueno, siguiendo con esto chavales, tenemos un nuevo vídeo, tenemos 5 sobres y este vídeo es un FIFA experimento donde qué pasa si abrimos 5 sobres diferentes lo que vamos a hacer es muy simple, 5 sobres diferentes y yo creo que abriendo 5 sobres diferentes, pues puede haber algo de posibilidad tenemos un montón de jugadores chicos, ahora os voy a enseñar la cantidad de caminantes que hay decentes que podría tocar, hay sobres top, ahora os voy a enseñar qué sobres hay para empezar, cualquiera de estos tops me vale, vale, cualquiera y son un montón, vale luego tenemos también el equipo de la semana, vale, para que os hagáis una idea tenemos el equipo de la semana, que también ahí está Neymar, está Robben, está Coutinho pueden tocar un montón de cosas, aparte los caminantes normales, que acepto solo super caminantes no acepto caminantes normales pencos, super caminantes acepto solo nos vamos a ver sobres, y aquí está chicos para empezar vamos a ir de peor a mejor el peor es este sobre 25.000 jugadores luego sigue el sobre 25.000 único luego sigue el mega sobre luego sigue el sobre jugadores electro prime vale chicos, el sobre jugadores electro prime que es como un sobre 45.000 y luego seguiría el sobre 50.000 por favor que se venga un touch aquí chicos por favor que se venga entonces lo que vamos a hacer es muy simple chavales vamos a empezar abriendo los primeros sobres, espero que os guste si os está gustando este vídeo ya sabéis si queréis más vídeos así, pero con sobres diferentes como mejoras de oro sobres de plata el sobre de plata la verdad es que no merece la pena porque no hay tos de plata ahora pero sí que podemos hacer un sobre de 7.500 un sobre de 15.000 un sobre de electro premium porque hay un montón de sobre un sobre de jugadores oro a secas hay muchas variedades por ejemplo, estos cinco son diferentes pero hay muchas variedades de sobres es lo bueno que han metido variedad en sobres pero bueno lo que vamos a hacer es muy simple y vamos a empezar con el primer sobre que es un sobre jugadores oro premium no es caminante estrella de mierda ya ni lo miramos por lo menos que sea un titi y saco es que que asco tío saco de verdad chavales saco me trae muy malos recuerdos y es una puta mierda chico de verdad le tengo un asco pero por lo menos no nos ha salido en este sobre en el peor así que en el peor sobre nos sale el peor jugador que eso que quiere decir que en el mejor sobre nos saldrá el mejor jugador bueno mirándolo desde un punto de vista desde ese punto de vista pues puede merecer la pena así que vamos a poder que lo pujen porque ahora mismo todo se puja aquí todo aunque no lo parezca todo se puja y chicos esto también nos sirve para conseguir monedas ya veis que he hecho SBCs baratitas para que pujen los jugadores para que os salgan muchos jugadores por ejemplo con este sobre ya saldríamos ganando monedas porque este sobre me costó solo 5000 monedas creo que por ahí me costó 5000 moneditas o así por ejemplo este jugador no merece la pena pero aunque todos todos chicos todos se venden chavales todos 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 yo os digo todos todos no descartéis ningún jugador porque se os van a vender todos ¿vale? ¿qué es lo que os recomiendo hacer? pues venderlos todos ponerlo a precio de descarte a 400 monedas o así fijaos que este se vende a 1500 o por ahí tenéis que poner todos que se pujen porque se venden todos chicos os lo aseguro que todos se venden por ejemplo estos los pondría yo a 400 monedas y se me van a vender no descartéis chicos porque ahora mismo no merece la pena descartar no merece nada la pena merece más la pena venderlos así los plata obviamente lo vamos a descartar ¿el problema cuál es? el principal problema es que no habría hueco en la tienda pero bueno para eso te guardas los jugadores los vendes luego lo haces otra vez y los intentas vender eso es lo que tenéis que hacer vale aquí eran las monopolizaciones que estábamos haciendo vamos a ver cambiar repetido vamos a ir mandando cosas al club para que haya más hueco y vamos a seguir abriendo sobres a ver si merece la pena chicos a ver si toca algo quiero que toque algo quiero que toque un TOTS chicos un TOTS transferible tío ahora sí que puede tocar uno de los que tengo pero claro es que no sé bueno que como veis se han vendido tres artículos y bueno pues va ojo que han sacado aquí que han sacado aquí que no lo he visto ah Sigurdsson ah claro el torneo eliminatorio vale 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 pensé que habían sacado aquí un jugador especial tú vale 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 pues se viene el siguiente sobre que es un sobre oro único de 25.000 le vamos a dar yo creo que ya no es caminante ojo volardo bueno he visto volardo a ver quien es Toprak ojo en la forma física que nos ha tocado un montón de formas físicas y eso con el Sigurdsson creo que es que habrán subido a 1.400 monedas o así si no me equivoco bueno no no ha subido a nada pero bueno se venden aún así a 900 monedas se venden así que vamos a poner todas las formas físicas a la venta ya para que se nos vendan ya se venden a 900 monedas más o menos son 4.000 monedas menos de 4.000 monedas pero ya con esto ya casi recuperamos el sobre y eso que nos ha tocado un medio 84 por lo que no está yendo mal la cosa cada vez vamos mejorando y a ver si si camina chicos si camina ojalá camine porque como camine se viene la sacada todo se puja ya os lo digo que todos los jugadores se pujan los contratos la verdad no merece la pena pero bueno quedan 3 sobres chicos venga el mega sobre no es caminante vale cuando ya si no es caminante no merece la pena ni mirarlo porque no caminantes no hay nada y para empezar vaya mierda de sobre de 35.000 monedas este es uno de los peores sobres que ha abierto mejor medio 81 aquí se supone que no sobre de 35.000 son sobres chetados que te pueden dar algún caminante que otro una mierda chicos una mierda pero bueno por lo menos todo se vende todo se puja y le sacas buen profit ya que no merece la pena descartarlo ya que se merece la pena con los sobres de 50.000 que haré pues voy a guardarme los jugadores y luego los pondré en puja para que me los pujen pero vamos que todo se vende chicos todo cuando digo todo es que es todo pero bueno algunos se vende por más algunos por menos algunos también tienen factor precio como este aquí leche creo que va a tener factor precio no no tiene factor precio hay algunos jugadores que te puede tocar y tienen factor precio factor precio es cuando un jugador pone en footpin que está a 400 monedas y en realidad está a 6.000 o a 3.000 así que tenéis que también estar atentos con esos detalles vamos a poner esto vamos a guardar los contratos que si no dos formas físicas solo y nos han dado un sobrecesión bueno por lo menos nos han dado un sobrecesión ahí es donde puede tocar algo vamos a ver si es un sobrecesión decente vamos a ver ojo este es un sobrecesión ultimate aquí puede tocar algo top así que los sobres de cesión me los voy a guardar para el final porque a lo mejor aquí te toca un touch y luego aquí no te toca entonces prefiero que me toque aquí un touch que me toque aquí primero no sé si me entendéis pero bueno se viene aquí es donde puede tocar caminantes chicos en estos dos si o si tienen que tocar a un caminante si o si porque son sobres que de verdad caros y top sobre híbrido con una mezcla de jugadores sobre y plata los jugadores más preciados o sea preciados vale venga le damos al primero no es caminante no lo voy a mirar ya yo paso de mirarlo y vamos a ver que hay y vamos por no mirarlo Lucas Moura chavales Lucas Moura y que está a unas 20.000 monedas bueno bueno por ahora chicos merece la pena abrir sobres diferentes así que ojo no es lo que estoy buscando exactamente pero bueno ojo bueno 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 por lo menos ha tocado un NIF decente que se vende más o menos por 22.000 monedas así que lo vamos a poner a 22.000 o por ahí 23.000 para que se nos venda ya lo demás lo vamos a guardar chicos este lo vamos a guardar y lo demás pues este lo vamos a descartar y se viene el último que es un sobre de 50.000 monedas chicos por favor que nos toque algo ya que es un sobre 50.000 monedas estos sobres tienen que tocar a un caminante sé que no nos llevamos muy bien pero la última vez me acuerdo hace tiempo que me diste un caminante todos danilo pereira así que porque no me lo das otra vez así que lo vamos a abrir ya no es caminante o sea basura basura total basura total los sobre de 50.000 como veis son una basura tremenda chicos son una basura tremenda chicos o sea de verdad como coño me pueden dar esta mierda chicos de verdad o sea los jugadores más preciados reunidos en un mismo sobre me voy a permitir el lujo de descartar esta mierda chicos me voy a permitir el lujo de descartar esta mierda porque de verdad aunque se venda cada uno a mil monedas es que no chicos es que no es que no de verdad como me puede tocar esta mierda de sobre este por lo menos se vende a 1500 vender tío es que encima vender con un nombre de mierda tú joder ha cagado a lo descarto que le fue es que yo no voy a guardar nada de esta mierda chicos se los voy a descartar todos porque es como algo personal chicos es algo personal que en un sobre de 50.000 que me toque que te toque algo mejor en un sobre de prime de estos que no es ni de 45.000 vale menos de 30.000 monedas esos sobres pues fijaos lo que toca pero bueno le vamos a dar a este sobre recompensa cesión de jugador ultimate y vamos a ver si toca por lo menos un tots aquí es que ni aquí tío es que ni aquí es que es lamentable tío es que es lamentable lo que toca chavales por lo menos nos ha tocado estilo de química halcón que se vende y vamos que barzacli no lo quiero para nada si se pudieran usar cedidos en sbc me lo pensaba pero es que no se puede y es una pena tenemos todo esto a la venta chicos nos ha tocado un montón de cosas chicos yo creo que sí que merece la pena pero lo sobre de 50.000 ya os lo digo chavales tengo aquí en desafío de creación de plantilla plenos tots tengo en avanzado tengo este sobre de híbrido de liga y países legendario leyenda y no sé si hacerlo chicos si queréis que lo haga chicos para sbc para ricos porque este sobre es un poco caro si queréis que lo haga vamos a ver a cuántos likes podemos llegar yo diría que vamos a intentar llegar a esos 400 likes si llegamos a esos 400 likes 500 por ahí pues a lo mejor lo hago chicos y os lo enseño supongo que lo haré antes pero si queréis que lo suba chicos tenemos que llegar a esos 500 likes y os subiré un sobre 50.000 monedas exclusivo y a ver si aquí por lo menos pues toca algo pero ya viste es el último tocó media 82 la peor pero bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo y hasta la próxima adiós